Música y 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 Zeney gubopas moro Bienate Angol Angol Treseno Tanpo Biangal Tanpo Proto Abot Abote Ketlapan Asmoro Aku poka ini penuh hati Angi 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 Tumuh kuasa ini Aku poka ini lompat cerita Wayang wangi Nanti kagak rindu Ga Gwok Asmara Gwok Asmara Gwok Asmara Gwok Asmara Gwok Asmara Pintar Diatur kita orang aneh ya kulakan di sini Bos apa mas Gwok Asmara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!